Música A ver que van a pasar por ejemplo Por aqui va a pasar un Pongan de mina, pongan de mina Rápido x3 Vénganse todos Vénganse todos Todos acá No no se asomen Recarguense o lo que sea Pero no se asomen No te asumes, no te asumes, no te asumes, en serio, no te asumes. Ahí viene Yala. Ahí viene uno. Ahí viene, ahí viene. Y ya mató, y ya mató, y ya mató. Llémate uno, güey. El tamadero no hizo caso. ¡Llámate otro! ¡No! Mataron al tamadero, güey. El tamadero se fue todo. ¡No, no las señas, no las señas, se van a ver! ¡Se ve, güey! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hasta la verga para allá, visto! Ya maté uno, ya maté uno. Allá, porque estaba muy cerca de... Me estaban dando los pinches. ¡Una! ¡Date, acá te está, güey! ¡Ay! ¡Date, acá te está! ¡Vota ahí nada! ¡Vota ahí...! ¡Wow, qué buena estrategia, ¿no? ¡Suscríbete al canal!